El Parque Nacional Prusia El Parque Nacional Prusia Estoy caminando aproximadamente a unos casi 3 mil metros de altura Y es una zona muy agradable para caminar Vale la pena venir a este lugar La verdad es que es... El Parque Nacional Prusia Estamos subiendo aquí es el Antena 25 Si se le llama a este lugar dentro de Prusia En un bosque precioso Y es... Vamos como a Chanil Doscientos metros Lindo lugar Y un clima espectacular Vale la pena Y acá... Y acá... Y acá... Y acá... Y... Vale la pena готовa... Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!